Pues les decíamos que Turquía, de la mano de Recep Tayyip Erdogan, busca su lugar en el mundo y dice Recep Tayyip Erdogan, nuestro país debe estar encaminado a ser el centro del nuevo orden mundial. Así que nuevamente a Don Recep, nuevamente a Mr. Erdogan, le vuelve la idea de recuperar la influencia que alguna vez tuvo Turquía cuando encabezó esa parte del mundo, cuando encabezó Eurasia como imperio otomano, como imperio turco otomano. Bueno, Turquía por esta razón, pues ha ido incrementando su influencia en la arena internacional y bueno, pues ahora ya se la ha creído tanto que trata de tomar parte en los diversos procesos políticos importantes en Eurasia. Valga la redundancia o dicho de otra manera, Turquía se siente indispensable en Eurasia para estructurar o desestructurar procesos que la posicionen en el centro de los dimes y diretes y de los vaivenes de la política internacional. Erdogan ha declarado de manera reiterada que Turquía debe estar en el centro del nuevo orden mundial, que su país debe situarse en el centro porque tiene la fuerza, tiene los recursos, tiene la historia y la herencia política, pero además también está ubicada estratégicamente en el centro de estos dos continentes, a veces en pugna y a veces solidarios colaborando para la subsistencia. Me refiero al continente europeo y al continente asiático. Turquía, dice Erdogan, tiene que utilizar todas las oportunidades de la arquitectura política global y también de la economía en constante cambio. Afirma que cada que se dé un cambio para Turquía debe significar una posibilidad de ir escalando políticamente y destaca que no se puede permitir desaprovechar las oportunidades que aparecen ante su país, ya que como ocurrió en el pasado, pues al mundo lo lideran los que ven las crisis como oportunidades para crecer y no los que ven las crisis como tragedias que los terminan estancando. Bueno, Erdogan, Erdogan también anunció recientemente la adopción del nuevo documento que establece la visión del desarrollo del país, el cual se tituló, fíjense, viene, ni más ni menos, se tituló como el siglo de Turquía. Recientemente se publicó y Erdogan lo ha difundido. En este documento, el siglo de Turquía, en cita textual, declara Erdogan, en el momento cuando el mundo se enfrenta a desafíos vitales, queremos hacer un fuerte inicio al nuevo siglo de nuestra república con Turquía como cabeza sistémica. Elevaremos el siglo de Turquía, haciendo de nuestro país uno de los diez más grandes estados del mundo en todos los campos, en la política, en la economía, en la tecnología, en lo militar y, por supuesto, también en la diplomacia. Y promete también que su nación comparte con toda la humanidad el mensaje de que el siglo de Turquía es en el nombre de una revolución que traerá democracia, desarrollo, paz y bienestar a cada rincón del mundo. Lo que hay que escuchar. Erdogan es uno de los principales negacionistas del genocidio armenio. Se resiste a que Turquía acepte la culpa histórica por los acontecimientos que desaparecieron a más de 600 mil armenios en el contexto de la Primera Guerra Mundial entre 1915 y 1922. Erdogan ha acusado a las comunidades armenias de tratar de distorsionar estos hechos históricos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, dice, para poder vivir de ello. Sin embargo, Turquía no reconoce y, además, rechaza, condena e incluso persigue a quienes difunden la idea de que Turquía debe reconocer el genocidio armenio. Recientemente, apenas hicieron las paces con Armenia, se están reconciliando, retomaron relaciones comerciales diplomáticas. Sin embargo, Erdogan, que desconoce el genocidio armenio y que es un negacionista del genocidio armenio, dice que el siglo de Turquía traerá democracia. Erdogan, que ya lleva dos décadas gobernando los destinos de Turquía, gobernando con mano dura, habla de democracia. Erdogan, que tiene a Turquía con el 82% de la inflación, habla de desarrollo y de bienestar en el mundo. Es decir, si hasta este momento, con toda la capacidad y toda la potencia y todo el talante que tiene Turquía, tiene un 82% de inflación, unos niveles de desigualdad tremendos, un crecimiento mediocre, económicamente hablando. Erdogan cada vez más controla todos los órganos y los aparatos del Estado turco y además no ha reconocido el genocidio armenio. Me queda claro que a veces el discurso puede ir por un lado y los hechos pueden hablarnos de otra cosa. ¡Gracias!